Hola a todos, soy DonPJC y esto es Far Cry 4 y estamos aquí en la misión, una misión mantén para interactuar Una misión que vamos a ver, vamos a verla, a ver que tal Uh, aquí estamos todos reunidos Y voy a hablar, ¿no? Parece Mira, velitas y todo, hola Ah no, me voy a sentar Justo a tiempo, Peygan va a empezar a hablar ¿Peygan? ¿Qué está pasando? Ah, claro, por la tele Hombre, ¿qué tal, Zabal? Por cierto, Peygan lo matamos el otro día, ¿vale? En el anterior capítulo lo matamos Al impostor, claro Me lleno de orgullo de eso Este se le va a ir la olla, ¿eh? Vosotros sois fuertes Recientemente he experimentado cambios en mi propia organización La señorita Noor y Paul de Plur, tras años de dedicación, han decidido seguir su camino Estaréis de acuerdo conmigo en desearles el mejor de los futuros Al igual que ellos hay que mirar hacia adelante, no hacia atrás El intento de asesinarme no es más que un síntoma de la resistencia al cambio Es una trampa, ¿eh? Igual que el asesino en potencia Ella preferiría morir antes de que alguien me hiciera daño Adelante, os desafío Poned su determinación a prueba En resumen Cambiar es bueno Aceptadlo Vuestro rey está vivo Regocijaos Y Yuma está a la espera como un centinela Así que Atreveos Es un poco vacilón Pero me cae muy bien, ¿eh? Me cae bastante bien Al igual que el anterior malo del Far Cry 3 Me caía también bien En plan porque estaba loco perdido Las minas Sabes qué hacer Sí, es una trampa Ir a por la tía Y es que aquí todo el mundo está loco Siempre voy yo a luchar contra todo el mundo Que si infiltrate en un camión Que si cárgate a un grupo entero Yo solo O sea, no me... O sea, vamos a ver Pero enviarme No sé, ahí había unos cuantos soldados Enviarme a uno por lo menos, ¿no? Pues nada Así es la cosa Mira Vamos en el gorro cóctero Vamos en el avioncito este Bueno, avioncito En lo que sea esto Que no sé cómo se llama el helicóptero este raro Uy, chaval, el árbol Y vamos a ir, vea la mina Que está allí Está a 300 metros Así que vamos a ir Vamos a ir bastante rápido Y bueno Tiene pinta de acabar ya Además me habéis puesto en los comentarios Que le queda poquito al juego Uy, la altitud Disculpándome por las primeras impresiones Que causa Yuma Tiene una habilidad innata Para hacer terribles presentaciones Me encantaría que os conocieseis En mejores condiciones Ella es el motor de gran parte De mis éxitos Cierra acuerdos con compradores internacionales Controla a Nur y a Zephluur Y hasta saca tiempo Para dirigir mi ejército O al menos lo hacía Hasta que se obsesionó Con las supersticiones kiratillas Busca a Yuma Vale, pues habrá Creo que Yuma es la chica Que estaba junto a Paganmin Cuando estuve preso En el acantilado ese ¿No os acordáis? Que además me drogaron Como de costumbre Que es algo ya bastante habitual Mina, que Espero que no haya musiquita esta guapa En plan para copyright Porque ya me jorobó un Uh, chaval Ratitas Vale, esto que es Para leer Podéis leerlo ahí Secreto informe de expedición 04 Vale, que habrá 010203 Vale, flechas por aquí Muy bien Eso es muy útil Y por aquí Otra cosita más Para leer Lo siento en el agua Lo siento en la tierra Lo que tú digas compañero No sé por qué Me suena esa frase A ver Hay que ir por aquí Supongo Supongo que sí Hmm Fijaos La verdad es que el juego Está bastante guapo Es un juego que yo me lo tomo Simplemente para Bué Estoy aburrido Tengo ganas de divertirme O lo que sea Y me pongo a jugar La verdad es que está bastante Entretenido el juego Vale, aquí tengo más flechas Me están dando muchísimas flechas Lo mejor es que solamente Se puede matar con flechas No creo, ¿no? Pero aún así Es un poco extraño Eh ¿Por dónde hay que ir compañeros? Compañeros Compañeros A ver Vamos a leer por aquí Los manuscritos En sáncrito Wow Ahora Me ha drogado otra vez Lo ve Está en la tía Ya sabía yo Pero Pero Eh Flipa 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 Se va a transformar En un animal O algo Ah, no Ah, no Empezaremos con la locura ahora ¿No? Patético Sí La mató él A ella O cómo Yo creo que pagan mis más que enviarme a matarla Bueno, a lo mejor me ha enviado a matarla ¿Eh? Ojo al dato Ya que creo que para mí me quiere vivo siempre Eh, pero Pero También está la otra posibilidad de que Me haya enviado no para matarla Sino para que ella me mate a mí, ¿no? Pero bueno Aquí vemos un Torbellino negro, era Ahí vemos otro Vale, habrá que seguirlo Mira, aquí tenemos otro manuscrito A lo mejor Me salta otro vídeo, ¿no? Eh, regimiento de los queridos Vale, esto ya lo leeré yo Como siempre Bueno, tampoco lo suelo leer siempre Pero hay algunas veces que sí lo leo en edición Si tengo ganas, claro Y salimos al exterior Quiero que entres en todas las casas Y encuentre a todos los niños A todos Tráemelos Vete Oh A lo mejor me estaban buscando a mí En plan recién nacido Vale, vale, vale Fijaos el río de sangre que hay Madre mía, chaval La verdad es que Eh, las locuras estas No puedo correr, por cierto Están bastante, bastante guapas, ¿eh? O sea, estaba enamorado de mi madre, ¿no? Pero él no es el hermano de mi madre Se llamáis a tirar, volver, entrar ¿Dónde? ¿Quién habla, tío? Ah, vale, por ahí, ¿no? Sí Apenas se escucha, ¿eh? Pero lo podéis leer Mira, un gancho Punto de control Genial Vale Pues nada, nos enganchamos Ahí está Eh, si me deja, claro Vale, vamos a soltarnos Porque no me deja Gracias Vamos a engancharnos Otra vez de nuevo Y a ver si ahora Bien, gracias Es que hay algunas veces Que tiene algún problema ¡Wow! ¡Hola! Ya no me acuerdo de tu nombre Yuma, ¿no? ¿Hola, Yuma? Destruye la puerta Esa puerta, ¿no? ¡Lol! Vale, estoy un poco cagadete ¡Oh! Cancelamos flecha Aquí hay Lo que no me gusta Tiro en la cabeza Por cierto Lo que no me gusta Lo que no me gusta Es tener este arco de mierder Muy bien Vale Vale Vamos a tirar una piedra por ahí Me cago en todo ¿Quién me ha visto? Toma, pilla No, no ¿No ha muerto ese? ¿Qué me ha disparado, tío? Hagámonos por aquí Vale, vale, vale Ya lo veo, ya lo veo Ya lo veo Ya lo veo Uno menos Y Vale Se pone a cámara lenta Excelente Ahí está, sí señor Calculando bien ¿Dónde está el nota ese? Se ha escondido detrás Pero no hay más nadie ¿No? Aquí no No sé por qué Uy, chaval Casi que le doy Vale, otro que se mueve Ese no se mueve No le he dado en él Mierda, tío A un disparo Estaba a un disparo Vale No sé muy bien lo que hay que hacer Supongo que cargar Cago en todo ¿Soy subnormal o qué? A ver, venga, venga, venga Apaga el fuego, tío Le he dado, le he dado Hay algunas veces que no me No, no sé El control no está bien Eso también me pasaba En el anterior juego Ay Perfecto Y aquí está el otro El otro que va a ir por el mismo camino Ahí está, sí señor Perfecto Vamos a bajar ya Y vamos a destruir la puerta Si es que se puede ¿Esto no explota? Sí, me lo imaginaba, ¿vale? Ya está Pero no tenía ganas de hacerlo Tenía ganas de cargarmelo en la cabeza Esa Vale Eh, no le he dado Ah, manco Esto va como a cámara lenta No entiendo muy bien por qué Pero bueno Está guay lo de la explosión Ahora, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Este, destruir la puerta, ¿no? Pues nada, se destruye Vale, Pablo Muy bien Perfecto Madre mía, chaval Qué destrozo, ¿no? Juh Vale, pues nada Vámonos para arriba Nos enganchamos Sí señor Y subimos No superó la muerte de nuestra madre Chaval, 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 chaval Cago en todo Me he pasado, pero Me he pasado, pero Tela Vale, está guay Que me haya caído Y que la tía siga hablando Y no empiece todo de nuevo La verdad es que eso Y el tiempo de carga Ha sido mínimo Así que Bastante bien eso Por ahí se podría incluso ir ¿No? Digo yo A lo mejor hay algo escondido Pero bueno Voy a pasar de ellos Pero qué cojones Mira No hay mal Por Que Por bien no venga, ¿no? Algo así se decía Vale Ahí está Con más tranquilidad Lo he hecho ahora, ¿eh? Con mucha más tranquilidad Vale Es porrazo que nos pegamos Y Nos enganchamos al otro Bien Venga Vale Chaval Hay más sitios donde engancharse, ¿eh? La verdad es que está guay Está guay Vale Subimos Ahí está Sí, sí Y Ahí hay otro Vale Nos enganchamos De momento Y no sé muy bien a dónde hay que ir Pero yo Yo voy Y ya está Yo miro por aquí Subo un poquete Eh Vale, vale Por ahí parece que hay algo, ¿no? Vale Ahí es Ahí es Vale Vamos a bajar un poco Y Ahí está A 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 Vale Vale Vale, 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 vale Y Ahí está Chaval Podría haber planeado Pero bueno ¡Oh! Pero ¿Quién cojones me da? ¿Estáis locos o qué? Os mato a todos, ¿eh? Madre mía, chaval Que me han pegado Un flechazo ¡Mira, mira la flecha! Chaval Que la tenía La tenía entera en el brazo En fin Hay que ir por aquí No, no he leído No me ha dado tiempo a leer el texto Punto Punto de control Nos acercamos Supongo que al final ¿No? De Para matar a A Chuma Las ratas Huyen de mí Vale Perfecto Y Lol Creía que se había Que había pasado algo No creo que me la vaya a cargar Vale Video Una pistolita Y se convirtió En Fantasma Detrás tuya Dejémonos de juegos Uh A lo mejor hay un tema aquí Censurable Pues Creo yo que sí Espero que no sea como el anterior Y lo de no esperar Lo espero entre comillas O sea Eres muy fea ¿Qué quiere que te diga? Nada de juguetes aquí Nada de juguetes aquí O sea Que Tire la pistola Pero este tío Es tonto Oh Vale Me están ahogando Oh Abrazando He muerto En serio No, no No he podido morir Punto de control Hora de hacer Lo que peiga En Moncari Hora de matarte Y de mirar Las cenizas De tu madre En una pocita Uh Uh Vale Estoy Me cago en 10 ¿Dónde están? No los veo, eh Estoy sigo perdido No los veo Me voy moviendo Un poquete Pero no los veo Vale Ya los veo Venga Pilla Realiza una animación Contra Chaval Espérate Eliminación Eliminación Toma Pilla eliminación Habéis visto Que la flecha Tenía en la frente ¿No? Vale Me pongo aquí A cubierto Ahí veo algo No Cuidado Pilla Pringa Es de los nuestros El El tigre Es nuestro ¿O no? No tengo ni idea Si es de los míos O sea Si es mío Como ya habéis visto En anteriores Aquí Aquí la peña Está muy loca Ok Toma Toma loca Chaval A ver A ver A ver A ver Ah no No Que es de los Es mío ¿No? El tigre Es que no lo sé Me da miedo ¿Te asoma o no te asoma? ¿Te asoma? Uh Que va a cámara lenta Esto Va a cámara lenta Que guay Vale Ahora saldrá otra vez El tigre Pero el tigre Es de los nuestros ¿No? Pero es que parece que no Me cago en todo Pilla Es que parece que no Ponía ahí algo de cuadrado No lo sé muy bien Lo que ponía No veo a nadie Cuidado Cuidado Otra vez ahí el tigre Que pesadito ¿No? A ver Cuadrado Vale Muere Chaval Con una flecha Mato Eso está muy bien Mata A Kalinag ¿Quién es Kalinag? Tío Creo que es mi primo Mira ahí está Kalinag Kalinag Tu madre Tío Vale, vale, vale Nada, nada, nada Que guay Ven, ven, ven Toma Pilla Kalinag Tiene que estar por aquí Le tengo que pegar un flechazo Ahí está Kalinag Mierda Kalinag Soy muy manco Kalinag Vale, pilla Kalinag Yo me voy curando Mientras Viene el tigre Y Le Ahí está Vale, le he dado Le he dado Por los pelos No le doy Vale, me curo un poquito Madre mía Como estoy chaval Estoy aquí con toda la presión Veo hay gente Que falla Y más gente que falla Mata a Kalinag Y el tigre viene En otra parte ¿No? Pilla primero Ahí hay uno Creo Perfecto Disparo en la cabecita Si señor Y Pilla Bueno, no ha pillado Ah no, si, si, si Que ha pillado Y tanto que ha pillado Y tanto que ha pillado En todo el ojo Madre mía Madre mía Que crack Estoy hecho un crack Toma 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 Y toma Y sigo El colgante Está guay Bueno, que ¿Me voy a abrir entero o qué? No sé quién es Kalinag Por cierto Me he tenido que perder Algo de la historia, ¿no? Estoy aquí flipando Con un Ah, con la tía muerta Kalinag Era la representación De la tía En un sueño ¿No? Es lo que yo intuyo Y aquí tengo un machete Chaval Vaya machete Pero vamos a ver Acuchillala por si acaso ¿No? Digo yo Chaval No toméis droga No toméis droga Si no volvéis tan locos Como yo Tres seguidos Genial Tres seguidos Has ganado un trofeo Revancha Misión completada Genial Chaval Y se sorprende Y se sorprende O sea Es que flipante Y se sorprende O sea Ella me ha enviado A matarla Y Se sorprende Que la haya matado Lo que quiere decir Que ella creía Que iba a morir Por lo tanto Ella me había enviado A una muerte segura ¿Lo veis? ¿Entendéis? En los diálogos Algunas veces Eso es un fallo Un fallo del juego Que bueno No mucha gente Se dará cuenta ¿No? O más que un fallo del juego Es un fallo de diálogo ¿No? A ver ¿Puedo ser por aquí O es por otro sitio? Porque me está costando Vale Supongo que es por ahí ¿No? Porque no hay No hay otra cosa En fin Creo que lo vamos a dejar Por aquí Creo yo Ha estado bastante bien No sé cuánto llevamos Llevamos 23 minutitos La verdad es que Está bien ¿No? Tenemos Otra misión más Por Por aquí Fijaos todo lo que hay que hacer todavía Y la otra misión está aquí Así que Perdonad Lo dejaré por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Y Hasta más ver Adiós Y ¡Suscríbete al canal!